Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era creo, pero ahora creo Porque un milagro que bajó del cielo Yo era creo, pero ahora creo Ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella Y mientras cuentan cuentos De mi vida, déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era creo, pero ahora creo Yo era creo, pero ahora creo Me sacaste la oscuridad Somos un asunto de realidad Tú despiertas ese diablo mío que me roba todo espíritu elegida Ya no sé lo que me pasa Ahora nada está en plata Tú boca como en mi casa Lo que yo hice parece veneno Si me preguntan yo le diré que no lo sé Quiero evitar que te eche de menos Dame del agua bendita que calma mi sed Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era tío, pero ahora creo Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Dejales que hablen mal, se mueran de envidia Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era tío Pero ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella Y mientras cuentan cuentos Y yo solo es pachatas y una bandera Quiero hacerle religión a tu melena A tu boca y a tu cara Y que me perdone la virgen de la almudena Las cosas que hago en tu cama Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Dejales que hablen mal, se mueran de envidia Que hablen Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era tío, pero ahora creo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajarla Y nada creo Yo era tío, pero ahora creo Lo que quiero Tu boca como mi casa Lo que yo hice parece veneno Si me preguntan yo le diré que no lo sé Quiero evitar que te eche de menos Dame del agua bendita que calma mi sed Yo era tío, pero ahora es crío Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora es crío Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora es crío Porque un milagro bajo del cielo Yo era tío, pero ahora es crío Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo era tío, pero ahora es crío Yo era tío, pero ahora es crío Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora es crío Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora es crío Yo era tío, pero ahora es crío Yo era tío, pero ahora es crío Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Y mientras cuentan cuentos Que yo solo es pachatas y una bandera Quiero hacerle religión a tu melena A tu boca y a tu cara Y que me perdone la virgen de la almohadena Las cosas que hago en tu cama Si ya que viva aquí no me va a matar Una pierda Déjales que abren mal Se mueran de envidia Que hablen Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo era teo, pero ahora creo Yo era teo, pero ahora creo que un milagro bajo del cielo Yo era teo, pero ahora creo que un milagro bajo del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era tío, pero ahora creo Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro que bajó del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella Y mientras cuentan cuentos Yo ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Yo ahora creo que un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo que un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Yo ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo que un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero eso creo ¡Gracias! 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 Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro que bajó del cielo Yo era tío, pero ahora creo Ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella Y mientras cuentan cuentos que yo soy las fachatas y una botella Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo era tío, pero ahora creo 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 Lo era tío, pero ahora creo Yo era tío, pero ahora creo No, 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 no No, 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 no Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era Teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era Teo, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo era Teo, pero ahora creo Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo era Teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era Teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era Teo, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo era Teo Pero ahora creo Ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella Y mientras cuentan cuentos que yo solo es pachatas y una botella Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara Y que me perdone la virgen de la almudena Las cosas que hago en tu cama Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Que hablen Yo era Teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo La pique abstrata Gracias por ver el video. 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 Si me preguntan yo le diré que no lo sé, que ahorita que te he hecho de menos, dame del agua bendita que calma mi sed. Yo era tío, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era tío, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo.